Hola, ¿cómo están? Estamos en la exhibición de ¿Cómo logras el control? Reportando para Roda Noticias y mi nombre es Giovanni. Raúl. Manuel. A mí me gustó de, lo que más me gustó de cómo controlas, cómo lo controlas es que tienes que dejar tu mente en blanco para que puedas mover la pelotita y ganar. A mí de cómo logras la concentrar es de que la pelota se mueve sobre quién dejó la mente más en blanco. A mí me gustó que te tienes que concentrar para ganar y que se me hace muy entretenido. Si no, cómo es que mueven la pelotita, si nomás nosotros pensamos y no sabemos qué pensamos y se mueve sola la pelota. Bueno, esto es todo por nuestra parte, los invito a que vengan a la rodadora, es muy padre el museo. Nosotros venimos de la escuela José Vasconcelo y pues está bien padre. Adiós.